No cabe duda que el cigarro mata, una frase muy cruda pero real. En el país, diariamente mueren 167 mexicanos a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco y en el estado, seis sonorenses a diario mueren también. Por si fuera poco, señaló el secretario de Salud Raimundo López Bukovic, cifras de la Encuesta Nacional contra las Adicciones arrojan que la región norte del país tiene una prevalencia del 29% del grupo de los 12 a los 65 años que son adictos. Por lo menos, 400 mil sonorenses tienen un problema serio con esta droga legal. Como es los infartos, como son los accidentes cerebrales, como es los problemas pulmonares, como la bronquitis crónica, el enfisema, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y además, como si todo esto fuera poco, aproximadamente hay un gasto anual por recuperar la salud por esta enfermedad de alrededor de 30 mil millones de pesos en México. Por todo ello, es importante que los gobiernos legislen a favor de sanciones más coercitivas, señaló el secretario por el bien, no solo de los fumadores, sino de todos los que le rodean. El compromiso y la intención es lograr hacer de Sonora un estado libre del humo de tabaco y permitirle a aquellos que tienen este hábito a que utilicen el 99.9 o 99.5% del espacio al aire libre para utilizar su tabaco y procurar que estas áreas que están cerradas, pues proteger precisamente al no fumador. Al conmemorarse este próximo 31 de mayo, el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaquismo, la Secretaría de Salud ha preparado una serie de eventos tales como la Carrera Pedestre, este domingo en punto de las 7 de la mañana, la cita explanada del Centro de Gobierno. Brenda Hernández, Noticias Telemax. No, 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 no. Este p Gracias.